Hola 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 ¿Cómo va? Y se están conectando Bueno, mientras se van conectando Yo voy comiendo porque Recién llego de teatro Y estoy haciendo este vivo Porque mis fans Adivinaron Yo les había hecho como una apuesta En Twitter A ver si adivinaban lo que yo hacía Que era lo que me tocaba hoy Porque vieron que yo hago mil cosas en todo el día Y bueno, la verdad es que adivinaron Que estaba yendo a teatro Así que bueno, este vivo es para ellas Que no hablo con ellas Hace un montón, hace mil que no hago un vivo Así que bueno Ahora estoy merendando Juguitos de naranja Almendras Bananas de dulce de leche Y ananá Porque estuve un día Muy, muy largo ¿Quieren que les cuente? Bueno Primero Me levanté No me levanté muy temprano hoy Estaba como media Media fiacona Me levanté tipo Once Más o menos Bastante tarde Me costó, me costó levantarme Después Después Me levanté Desayuné Fui al dentista Porque Me voy a hacer no brax Así que bueno Fui a tomarme las medidas De todo eso Y ya calculo que en un mes Dos meses más o menos Ya van a estar Mis modelitos Así que estoy muy contenta Voy a arreglar mi sonrisa Y te va a quedar perfecta Nada Así que No sé si vieron Las últimas fotos Pero si quieren Coméntenle A los de no brax Que Quienes están emocionados Por ver como va a quedar Mi sonrisa Después ¿Qué va? De ahí Volví a casa Almorcé rápido Y Me fui A llevar Al veterinario A mumi Me ha tenido Que llevar un control Así que bueno Yo creo que sea Mamá Mumi ¿Te lo imaginan Con cachorritos? Tipo Mumi Igual me digo La veterinaria Que es muy chiquita No llega ni a los dos kilos Mumi Imagínense Pero Nada Yo quiero que sea Cachorritos Digo que cuando son Tan chiquitas Pueden llegar a tener problemas Porque No sé Sí Más o menos Después Dejé a mi mamá Y a muñeca En casa Me volví A Ramos Al gimnasio Fui al gimnasio Entrené así Re fuerte Merendé Un batido Y unas galletitas Y Me fui de teatro Y acá estoy Recién llego a casa Básicamente A ver Voy a leer Qué me ponen Hola Cheque Te conviene que la naranja La comas con el teneor Y el cuchillo Porque yo tengo En cuesta Hicieron Jugo de naranja A mi mamá Hola Yasi Hola Gabriel Agustina Maya Hola Achu Hola Sofi Hola Luli Te tengo que hacer Un monumento Sí Me tienen que hacer Un monumento Chicas Hola Hola Fiore A ver Ahora cuéntenme Ustedes Qué hicieron Qué hicieron hoy en el día Fueron al colegio Fueron a trabajar Fueron a No sé A baile A danza A canto A jugar al fútbol Entonces cuéntenme Qué hicieron ustedes En el día de hoy Hice Hice Ok Me sirve de San Juan Fui al cole A ver ¿Qué más? Al cole Dice Pri Hola Tomi Se conozco Tomás Curch Háblenle Es un compañero Mío de Mahatma Nada Qué cuentas Tomi Yo estoy acá Merenando Básicamente Juega Naranja Naraná 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 Mumi Bueno Él ¿Saben qué? Es un groso Bueno Él era el gimnasta Y hace todas las acrobacias Así Así que nada Síganlo Y moléstenlo Así después Me dice Florencia Me dieron tus fans Si al cole Todas las acrobacias Todas las acrobacias Ninguna Es más grande De ir a la facultad O No sé Hacen algo artístico El chico Me quedó todo El dulce de leche Es un montón Qué rico Amo Soy fan Pero fan Del dulce de leche Literal Bueno A ver De qué Podemos hablar Yo la verdad Extraño mucho A mis fans A ver Se me está ocurriendo La idea De hacer un showroom ¿Se acuerdan los showrooms Que yo hago de ropa? Quiero que me contesten O que me comenten Sí o no Ahora A ver si hago uno O no hago Porque tengo ganas De hacer La verdad Es que no No lo hago Hace un montón Vendrían Si llego a hacer Un showroom De ropa Y ahí había Una que decía De patín Porque Tengo que poner horarios Para merendar Desayunar Todo lo que hago En realidad Hoy la verdad Que no pude merendar Porque Almorcé Llevé a mumia Puedo ir al gimnasio Y ya No volví a casa Y tampoco Tenía tiempo Como para parar Y merendar Así que Me seguía manejando Tomaba un batido Un galletita Batido Galletita Esa fue básicamente Mi merienda De hoy Y bueno Como falta Un toque Para la comida Dije bueno Me voy a preparar Algo así Para comer Si me mata Que acá Me quedó Tipo El ananá El dulce Leche mezclado Que mezcla Que va a ser eso Hola Hola Azu Hola Mi amor Para mi mañana Flor va a merendar A las 3 de la mañana Te digo que no es buena idea Porque A mi también me pasa Que tipo No sé Me despierto De madrugada Venía a la hambre Nunca les pasó Tipo No sé Me comería un alfajor Me comería cualquier cosa Ahí Hola México Venía a Tucumán Hola Solange Me acuerdo de la clínica De patín Ay Si Eso también me gustaría Hacer una clínica De patín Que dicen Jenny dice que usa Lo que me compró En el showroom Ay mi amor Que linda Bueno entonces Lo voy a tener en cuenta Seguramente haga uno El mes que viene Así que Prepárense Porque voy a Tipo liquidar Las cosas de verano Voy a poner cosas de invierno Porque ya se viene el frío Que no nos Aunque no querramos Hoy el frío patín Y se fría Muy bien ¿Cómo te fue? Hola Comodoro La Davia Anda a combate Eh Si Me gustaría ir a combate Un día A visitarlos Y a controlar Ahí cómo va todo ¿No? A ver Cómo están las chicas Me encantaría jugarles ¿Ustedes qué dicen? Un duelo de trapecios Me gustaría ¿Eh? Misiones Hola Misiones Misiones A ver Qué les puedo contar Bueno Hice una Ah Ya sé ¿Saben qué quiero que hagan Las 700 personas Que están acá? Estoy haciendo La tarta de atuna Mía ¿Qué dice Cami? A ver si me sale Como la tuya Esta También le voy a mostrar A Cami Que tengo Cami Mira lo que tengo Por aquí Ahora soy Camila Méndez Ribeiro Que hoy estuvo Haciendo fotos Para MyDio Y estuvo chicos A 10 cuadras De casa Pueden creerlo Bueno Después guardo el video Se los prometo Ah Me olvidé Lo que les iba a decir ¿Qué les iba a contar? Que no me acuerdo Y vamos a comer Al bulgá Ayer fuimos a ver El chico de Soleil Con Cami Con Cintia Ay no saben Que linda Que la pasamos Estuvo re 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 Lindo Ya nos extrañábamos Bueno A ver ¿Qué más? Ay les iba a contar No me olvidé Me habló Cami Se me fue Se me fue No sé Donde quedó No sé No sé No sé ¿Eh? ¿Eh? Ahí me escuchan Hola Hola ¿Me escuchan? Ay, sí, me encantaría ir a ver a Laurita No entiendo Ay, estoy segura que les iba a contar algo Pero no me estaría acordando Ay, no entiendo si se escucha, si no se escucha No sé seguir hablando, si no Ah, ya sé, ya me acordé, me acordé, me acordé Quiero que vayan, todas las personas que están conectadas al vivo A mi última foto que la subí recién Tipo, antes de arrancar el vivo subí la foto Estoy así con un sombrero Nada, quiero que vayan a comentar Mariposita, quiero que me comenten tipo Miren el iconito de la mariposa Ese, así A todos los que me pongan a mariposa les voy a dar like Porque sé que son los que me estoy... Bueno, ya está Ya está, porque no se me ocurren masías para hacer fotos, chicos Perdón Sí, me gustaría irme a ver sola Pero más adelante Ay, les gusta como quedan mi sonrisa Con el blanqueamiento que me dice Miren Quedó súper blanca Así que bueno, vayan a comentar Bueno Me terminé todo Tenía un hambre, se ve Yo no tenía tanto hambre, pero No sé Se pone en pausa No sé por qué se pone en pausa Bueno, a ver ¿Quieren que jugamos a un flógramos? Ya no responde Escucho las preguntas que me hacen A ver Se traba, Flor Sí, no sé por qué se traba Oh, ladrimos Ya no No Ignorada no A ver, me preguntas Las leo Pregúntenme cosas Pregúntenme cosas Ya me Sí, no sé por qué se traba